Buenas, 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 muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión aquí en estas charlas que estamos haciendo los días martes, los días jueves también, pero hoy es especial, la estamos haciendo un miércoles porque nuestro invitado, muy muy especial, un ícono de la escalada del montañismo y del submarinismo en España, pues no podía hacerlo mañana, así que qué bueno. Que tenemos el tiempo de él para poderla hacer la tarde de hoy acá nosotros, un saludo muy especial a César Garzón, que ya se une, César, qué gusto, bienvenido, Huilo, Huilo 5170, guía del proyecto ecológico Champañada, Mala Tierra, ya se une también, Omar Orjuela se une, Omar Orjuela 10, Andrés Hurtado García, Andresito, cómo estás, bienvenido, qué gusto verte acá, vamos a estar hablando con uno de tus grandes amigos, el murciano, gracias a ti es posible también esta charla, y un saludo muy especial también a Huilo Garzón, Huilo, gracias por hacernos ahí puente y el contacto en estos días por redes sociales con él para que pudiéramos tenerlo la tarde de hoy, un abrazo y un beso muy especial para Alejandra Sotodos que se une, para Hilda Yolanda Once, un beso grande, Juan José Saldarriaga otra vez, qué bueno verte por acá, qué gusto, bienvenido, un amigo aquí de la casa, Sara Gabriela 536, Darwin 1006 Gmail que se une, bueno a todos los que se están uniendo acá, bienvenidos, les decía que va a ser una charla muy muy interesante, porque vamos a estar hablando de dos mundos muy apasionantes, la montaña con la cual hemos estado aquí alrededor de ella en la mayoría de las charlas y hoy también vamos a estar hablando de buceo, de submarinismo como lo llaman allí en España, porque Miguel Ángel también es buzo profesional y ha hecho cosas realmente extraordinarias, buceando alrededor del mundo y con unos equipos o con un personal alrededor suyo muy especial y de todo eso vamos a estar hablando la tarde de hoy. Nordizari se une, Dave Mesa 100, Hilda Yolanda 11, bueno todos los que se van uniendo ahí, qué gusto verlos, Mapigoma, aquí se une Fernando también, un abrazo, qué gusto verlos por acá, bueno vamos probando aquí sonido de imagen, me escuchan bien, me escuchan bien, me ven bien, manito arriba, Federimen que se une también, un abrazo y recuerden, esta semana pues fue atípica, hoy estamos transmitiendo miércoles, pero normalmente nuestro horario es martes y jueves, a las 6 de la tarde siempre, entonces la próxima semana retomamos nuevamente el martes a las 6 de la tarde estaremos con el maestro Andrés Hurtado García transmitiendo en vivo, nos va a seguir contando sobre tantas aventuras que ha tenido en la naturaleza con una vida dedicada a Colombia, al país, a la fotografía, a la aventura, al medio ambiente, muchísimas cosas por contar afortunadamente, así que qué bueno que vamos a seguir con Andrés los martes a las 6 de la tarde y esperamos la próxima semana retomar el horario acostumbrado de los jueves, así que el martes no lo olviden, la charla de ayer con Andrés la van a encontrar ya esta semana en YouTube, youtube.com slash mao guión bajo soler, ahí se pueden unir, suscribir a ese canal y les va a llegar la notificación apenas quede esa charla subida para que la puedan disfrutar nuevamente, la puedan compartir con todos sus contactos y podamos seguir creciendo en esta comunidad. A ver, vamos a ver, aquí están conectándose, estamos viendo la conexión con Miguel Ángel, bueno, normalmente como tenemos horario de los jueves, entonces los jueves tenemos más público porque ya están acostumbrados a los jueves, pero pues nada, aquí yo sé que vamos a seguir creciendo hoy miércoles, a pesar de que el público no sea el mismo o no sea tan amplio como siempre, pero vamos a estar acá en esta bella familia que se ha creado los martes y los jueves para tener estas charlas escuchando a los íconos vivientes más importantes de la montaña, de la exploración a nivel mundial. Para esta parte de España, grandes amigos de Andrés Hurtado García y gracias a él es que podemos hacer todas estas conexiones y podemos reunirnos con ellos para que nos cuenten sus aventuras y sus anécdotas. Vamos a escribirle aquí a Miguel Ángel para decirle que ya estamos listos. A ver, mientras tanto, no olviden que tenemos un filtro que se llama Colombia Secreta, mi próximo viaje será A, lo pueden usar ahí en Instagram, lo pueden buscar como Colombia Secreta y lo van a encontrar, úsenlo, les va a salir una foto muy bonita de algún lugar de esa Colombia Secreta que tenemos aquí nosotros, somos afortunados en este país, la van a encontrar allí y pueden descubrir a qué destino vamos a ir después de este confinamiento. Etiquétennos, mao-bajosoleri, Colombia Secreta Oficial, y si nos etiquetan van a poder participar por premios, así que no lo olviden. Luis Pardo Barbablanca que se une con su revista La Piola, bienvenidos, qué gusto verlos por acá. Nelly RR, también se une. Vamos a buscar por acá, a ver si ya está, estamos con Miguel Ángel. A ver. Ángel, bueno. Vale. Vamos a escribirle por acá, que ya estamos listos. Estábamos haciendo hace unos minuticos nada más, una prueba con Miguel Ángel, todo muy bien, pero creo que él está esperando, no se ha conectado todavía, está esperando que yo le haga una videollamada y pues es diferente, le había explicado, no pasa nada, aquí lo contactamos y le explicamos. Bueno, mientras tanto, ¿cómo van en sus casas? ¿Cómo va ese confinamiento? Se están cuidando. Conéctate al Instagram, aquí le estamos diciendo. Bueno, vamos a ver, esperemos a que se vaya conectando Miguel Ángel y empezamos esta transmisión de una vez, de una vez con él. A ver si ya lo tenemos por acá. Bueno, mientras tanto, vamos a darle tiempo para que se conecte. Creo que ya lo va a hacer en unos segunditos. Miguel Ángel García Gallego Hablar de Miguel Ángel García Gallego, el murciano, porque es de esta región, de Murcia, allí en España, es hacerlo de uno de los personajes más importantes de la escalada de España. Es un mito viviente del alpinismo español, por el gran número de rutas que junto con sus hermanos y otros compañeros de ruta han abierto, no solo en su país, sino en las paredes de todo el mundo. Su pasión, desde que muy joven, abrió la primera ruta en 1970, se convirtió en la montaña. Ha abierto rutas en Leiva y han sido las grandes paredes donde ha trazado muchas de estas rutas que hoy en día, en su gran mayoría, se han convertido en grandes clásicos, como Leiva, Riglos y el Naranjo de Bulnes. Su historial es muy variado, propio de una persona que disfruta de la montaña en todas sus facetas, aunque su pasión sean las grandes paredes rocosas. Realizó en 1973, formando cordada con el desaparecido José Ángel Lucas, la primera invernal al Naranjo de Bulnes, que fue una ascensión épica, marcando un antes y un después en el montañismo español, y que tuvo una repercusión enorme, ya que anteriormente varios escaladores habían perdido la vida intentando superar aquel reto. Estuvo en las primeras expediciones al Himalaya, en el Manaslu, en 1975, y realizó, con Jerónimo López, la primera escalada al Capitán, una escalada en roca bastante compleja, en el Valle de Yosemite, en Estados Unidos. Y fue llevada a cabo por los primeros españoles en hacerla en 1978. En el Naranjo de Bulnes ha participado en la apertura de tres rutas, directísima en el 74, Mediterráneo en el 80 y Revelación en 1981. Miguel Ángel es también una de las personas que mejor conoce la historia del alpinismo, no solo porque tiene una biblioteca inmensa, sino sobre todo porque la tiene grabada en su cabeza. Está dotado de una impresionante memoria que le hace retener e interrelacionar nombres, fechas y datos de todo tipo. Ahora bien, la otra gran pasión de Miguel Ángel es el submarinismo, en el que se ha volcado con la misma intensidad que con la montaña y la escalada. Ha buceado en la Antártida y ha sido parte del equipo Cousteau, explorando las profundidades para mostrarnos bellas e impactantes imágenes de los océanos del mundo. Con él vamos a estar hablando la tarde de hoy y ya mismo vamos a invitarlo para que se una a esta charla. A ver, vamos a enviarle la invitación a Miguel Ángel que ya está por acá. Aquí está. Y ya vamos en unos segunditos a estar conectados en directo con él desde España. Allí Miguel Ángel ya está viéndonos, ahí ya le está llegando su notificación para que se una en esta charla con nosotros. Ya estamos conectando. Un abrazo a todos los que se unen, Daini Tours, Paula Andrea 2020, Ricardo Alfonso Delgado desde Barranquilla, Cepa Toro, Diego Castro, uno de los guías del proyecto ecológico Champañana Mala Tierra, Leín Pingüín que ya se une también, siempre muy pendiente Leo, qué gusto verlo por acá. Y ya estamos conectando aquí en vivo con Miguel Ángel Gallego. Ahí a tu móvil, Miguel Ángel, ya vio haberte llegado una notificación invitándote a conectar. O debe haber algún ícono, alguna notificación en rojo ahí en tu Instagram que te dice que te estoy invitando. Le das a aceptar y ya está. Aquí nos cuentan desde la revista La Piola, dice, Miguel Ángel ha sido una de las mejores conferencias de semana en la montaña en el Colegio Champañar. Así es, así es, memorable. Vamos a ver, le volvimos a enviar, Miguel Ángel, a ti volví a enviar la invitación a conectarte. Vamos a ver. Hola, Miguel Ángel. Hola, buenos días, Colombia. Mauricio, me alegro de hablar contigo. Igualmente, muchísimas gracias por tu tiempo. Allí la una de la mañana ya pasada y tú sin ningún problema dices, vamos, vamos a ello, no hay problema, no pasa nada, vamos con los amigos de Colombia. Así que estamos muy agradecidos contigo por tu tiempo. Nada, encantado de estar con vosotros. Bueno, primero enviarte un abrazo a ti por el esfuerzo tecnológico, a Wilfredo por el contacto y, por supuesto, a ese gran embajador de Colombia en los ambientes de la montaña y naturaleza de España, que es Andrés. Enviarle un abrazo muy fuerte. En fin, en España lo echamos mucho de menos, pero siempre tenemos la esperanza de encontrarnos o en Colombia o en España nuevamente, en cualquier punto de Europa en el futuro. Así es, Miguel Ángel. Y él está aquí conectado viendo esta charla y también me escribió hace un rato y me dijo no olvides, por favor, enviarle mis saludos y un abrazo grande a mi amigo Miguel Ángel. Así que aquí a Andrés se lo estoy enviando. Quedó grabado. Perfecto. Quiero decirle, Andrés, que yo este año he celebrado el 50 aniversario de mi promoción de maristas, porque aquí hay uno de los edificios más monumentales de maristas en el mundo. Un montón de amigos han pasado por esa institución educativa y, bueno, simplemente decir que mis dos hijos, con los que escalo de manera habitual y buceo, son además instructores de sur y muchas cosas más, pues naturalmente han hecho el ingreso a la universidad a través de maristas. Así que es una institución verdaderamente, absolutamente de carácter mundial. Así es, sin duda. Muchas gracias a todos los hermanos maristas que también siguen estas charlas y que hacen posible que Andrés se conecte los días martes. Así que muchas gracias a todos los hermanos maristas aquí y, por supuesto, en el mundo entero ya tú lo mencionas. Miguel Ángel, cuéntanos dónde estás actualmente. Bueno, estoy en mi ciudad, en Murcia. Bueno, aquí ya sabes que estamos toreando esta plaga bíblica como vosotros del coronavirus, esta sorpresita bastante más compleja que cualquier ascensión difícil o cualquier inversión compleja en cualquier lugar del mundo, ¿no? Casi 100 días de confinamiento, ahora justo apertura, pero ahora hay una enorme inquietud también en España porque en menos de una semana, hoy, por ejemplo, ha sido un día en que se han multiplicado casi por tres veces los temas en la calle, ¿no? La gente realmente procesa el asunto como una liberación total del problema y, como sabes, no es así. Esto es realmente un virus del que se sabe bien poco, todavía se está lucubrando mucho y, bueno, pues, sigo en la ciudad, aunque, por supuesto, estamos escalando cada fin de semana, sin lugar a dudas, con ciertas protecciones, las reuniones, mascarillas y cosas de estas, pero estoy en casa, estoy en casa, que es un lugar realmente magnífico también para vivir. Aunque pudiera tener la opción de desplazarme en algún punto, siempre, por supuesto, si tuviera que elegir un lugar para estar establemente, estaría aquí. Es una región tremendamente montañosa, pequeña, se recorre en menos de una hora en cualquiera de los puntos cardinales, tiene más de 150 montañas de mil metros de altitud y tiene una costa, 250 kilómetros de costa, absolutamente mágica, con una de las mayores concentraciones de barcos hundidos históricos del mundo y una explosión de vida marina extraordinaria. Así que, aparte, bueno, ya sabes, un lugar pequeño, hospitalario, productivo, lo llaman la huerta de Europa, pero, en fin, realmente hay todo lo que hace falta para vivir. Vosotros estáis en un sitio extraordinario, doy fe realmente a un país maravilloso. Muchas gracias, Miguel Ángel, y nosotros con un grato recuerdo siempre de tu charla memorable aquí en el Colegio Champañá, en Bogotá. Yo aprovecho entonces también para enviar un saludo muy especial. Cuando estuve en Murcia, que tú no estabas en esa época y no nos pudimos ver, pero estuve allí con grandes amigos, un saludo muy especial a Daniel Portillo y su hermano Bruno Portillo Grau, sus esposas, hijos y toda la familia que me acogieron allí. Un abrazo muy especial y sé que están aquí muy pendientes de esta charla también. Bueno, Miguel Ángel, mira, acababa de leer un resumen muy cortito de tu hoja de vida porque los logros tuyos han sido muchísimos y tocaba resumirlos. Pero hay algo muy particular y es que hiciste algo muy icónico en la montaña, en el Naranjo de Bulnes. Pero quisiera primero que por favor nos explicaras a los que no conocemos mucho el Naranjo de Bulnes en España, ¿por qué es tan icónica esta montaña para España? Bueno, esta montaña es realmente la montaña más extraordinaria en términos universales que existe en la península ibérica. Por muchos motivos, estética, es un monolito soberbio con algunas caras que no solo... Las caras de mayor dificultad tienen más de 600 metros de altura, pero hay una vertiente en la norte donde hay un itinerario de 1.000 metros de desnivel. Es un dolmen gigantesco en el macizo más extraordinario para mí de España, incluso más extraordinario que el Pirineo, o por supuesto que Gredos y otros lugares, está sobre el Cantábrico. O sea, tú desde el mar ves el Naranjo, te sorprende ver ese veladero golmillo allí que resalta, a pesar de que no es el monte más alto de los picos de Europa, es sin duda lo más espectacular. Bueno, esta es una montaña que figura en todos los emblemas, como sabe Andrés perfectamente, en todos los emblemas importantes de la didáctica también y de la tecnicidad en España. Está en el símbolo del Grupo de Alta Montaña Español, que es la máxima, digamos, que convoca a la gente más experta relacionada con todas las formas de montaña y alpinismo. Está en la Escuela Nacional de Alta Montaña, todos los instructores lo tienen en su emblema, pero sobre todo esta montaña refleja dos cosas. La escalada en España empezó allí, con una escalada absolutamente irreal, bueno, con la famosa escalada de Pedro Pidal y del Cainejo, un pastor y una persona que era marqués de Villaviciosa, un hombre que, bueno, que físicamente era un hombre muy fuerte y que se enamoró de esta montaña, donde habitualmente cazaba rebecos, etcétera, se enteró que unos austríacos, un guía austríaco, un geólogo que era un alpinista consumado y que conocía las técnicas y había hecho ascensiones clásicas en los Alpes, quería, ya que hacía campañas completas de geología y de prospección minera en Asturias, se enteró que quería ser el primer hombre en subir, ¿no? Y, bueno, su texto, que es realmente emblemático, dice, bueno, pero ¿cómo va a venir gente a subir en la montaña emblemática del país? Así que su obsesión fue dedicarse a entrenarse para subir allí. Su escalada, Mauricio, es algo absolutamente increíble. Digamos que la historia de las ascensiones españolas se han incorporado tarde a la historia global del alpinismo en Europa, pero la escalada de Pidal y el Cainejo, en una ruta hace poco, la he repetido con mis hijos, que tiene un montón de largos en el centro de quinto y quinto superior, estos dos hombres la subieron. El que iba adelante el Cainejo normalmente descalzo, con una cuerda de cáñamo y sin un solo elemento de seguro. O sea, solo se entiende la envergadura de esa escalada, estamos hablando de una vía compleja y supersinuosa, si uno la repite, ¿no? Porque yo cuando fui a repetirlo con mis hijos digo, bueno, una cosa hecha a principios del siglo pasado, realmente en 1900, pues bueno, esto con gatos, con técnicas y con una experiencia de subir grandes paredes en todo el mundo, vamos a ir a galope, aunque sabía que era una escalada excepcional, pero cuando te agarras ahí y ves que realmente no solo son grandes movimientos de quinto superior moderno, sino que no sobran los agarres, tienes que realmente tener una intuición y un saber colocarte en cada movimiento para subir allí, obviamente con un seguro de vez en cuando en la actualidad, pero imagínate en una situación que si un tío de ellos se caía al suelo, arrastraba al otro, ¿no? El Cainejo llega a un desplome, a un paso de actual quinto grado superior y dice, por aquí no pasamos ya, Marqués, y el Marqués le dice, no, espérate, no te preocupes, es una chimenea que tiene una ceja que es realmente, literalmente, un extraplomo, un extraplomo que sobresale un metro y medio. El Marqués sube a pelo sin ninguna seguridad, le mete la cabeza en el culo al pastor y lo remonta al resalte para pasar, ¿no? No solamente suben la ruta sin un solo elemento de seguro, no llevan ni un mosqueteón, ni un martillo, ni un clavo, sino que bajan por la misma ruta, es decir, destrepan secciones de quinto y quinto superior y travesías horizontales peligrosísimas igual que lo suben. Se les hace de noche, pues está en un ambiente, por supuesto, el naranjo está en un ambiente de alta montaña, se dan cuenta que tienen que ir aquear, no llevan nada, llevan lo puesto, una pequeña chaquetilla de andar por la ciudad y de pronto, bueno, cuando creen que van a pasar la noche del loro allí, de pronto el Cainejo, que era el pastor, se pone a explorar la cornisa y por la izquierda, desaparece, era ya plena noche, regresa y le dice al Marqués, Marqués, no te preocupes que he oído mierda de cabra y eso quiere decir que esta mañana hemos pasado exactamente cerca de este sitio, y en plena noche, en total oscuridad, desescalan la travesía y llegan al suelo. Nunca, nunca, nunca seremos ninguno de nosotros, de las nuevas generaciones, tan hombres como para hacer una cosa como la de ellos. Pero esta montaña luego tiene una evolución y todas las caras van aportando un nuevo nivel de dificultad a la historia de la escalada en España y muy especialmente la fantástica cara oeste, que es el mayor reto, realmente, el mayor problema de la época, por supuesto, de la escalada en España. Esta escalada la hacen dos personas que son decisivas para la historia del alpinismo de dificultad en España, que son dos aragoneses que se llamaban Rabaday y Navarro, como quizá sabes, ¿no? Estos hombres resolvieron los tres grandes problemas de la escalada en España. La cara oeste del naranjo, el más importante, la primera ascensión de la cara oeste, siempre la han llamado la piedra de río, porque parece un canto liso del lecho de un río, es una pared verdaderamente, no solo vertical, sino desplomada y totalmente pulida y extraordinaria. Luego el espolón del gallinero en el Valle de Ordesa, en el Pirineo, y luego el fantástico, esa aguja extraordinaria que es el mayo firé en los mayos de Rilos, que continúa siendo una de las escaladas más arriesgadas y más completas que se pueden hacer en Europa todavía. Conozco bien el terreno, en lo que es el espolón principal del firé, hay tres rutas, la ruta de Rabaday y Navarro, y yo he tenido la oportunidad de abrir otras dos rutas a la derecha y es de los más difíciles que hemos hecho nunca. Vamos, prefiero empalmar dos vías del capitán que chuparme 50 metros del firé abriendo vías porque es por la exposición que necesita, ¿no? Rabaday y Navarro, desgraciadamente, que eran los más grandes de su época, se pierden la vida haciendo la primera, intentando la primera española, la pared norte de Leijer, y, bueno, la pared se mitifica mucho más, ¿no? Esta pared, yo he tenido cronológicamente la suerte de encontrarme con el momento en que esta pared, en invierno, era el mayor reto de la escalada en España. Esta es una historia que Andrés conoce perfectamente. Todo el mundo que intentaba la ascensión en pleno invierno, la ruta de Rabaday y Navarro en pleno invierno, perdía la vida en el intento. Toda España los seguía, los telediarios, los noticiarios, todos los periodistas conocidos de España contrataron helicópteros y avionetas para seguir la escalada y, bueno, hubo tragedias inmensas, ¿eh? Una acordada madrileña se quedó atrapada 11 días en una cornisa a 90 metros de la cima, a pesar de que se hizo un rescate muy espectacular y los sacaron, uno de ellos, Arrabal, murió por las congelaciones después de 11 días. Estuvo seis días sin salir del saco a dormir, totalmente petrificado y pegado a la pared por la cantidad de hielo y por la cantidad de verglás, ¿no? Dos vascos también en el último pasaje, el primer, se llamaban Ortiz y Berrio, se cayeron en el último trozo de la ruta en invierno, uno arrastró al otro, se quedaron colgando 100 metros abajo con las cuerdas y también un equipo de rescate tuvo que cortar las cuerdas para que se produjera la caída. Bueno, yo tuve la suerte en el año 73, en febrero, de realizar la primera invernal con un compañero que se llamaba José Ángel Lucas y otra acordada que era César Pérez de Tudela y Pedro Antonio de la Ardilla. Bueno, yo me enamoré siempre de esta pared y de hecho volvimos 8, 10 años cada año y abrimos una ruta nueva. Hoy en día el 80% de las grandes rutas de la pared son de factura murciana, el año siguiente volvimos y abrimos la directa que va en el centro y que es una ruta que... Te puedo decir que hace unos días recibía una carta de Lee Hill que me decía que había repetido la directa murciana del Naranjo y que le parecía realmente una de las grandes escaladas que se podían hacer en Europa. Para que te dé una idea de lo que da de sí esa pared, todas las rutas han resuelto un proceso de la evolución técnica sobre la pared y te puedo decir que hay una ruta famosa, que es Sueños de Invierno, una ruta que necesitó para abrirse en invierno 69 días consecutivos en la pared con 68 noches, ¿sabes? Esta ruta que ha sido repetida por lo mejor del alpinismo ruso, en fin, que han venido acordadas de todos sitios, pues continúa siendo un testimonio de esa evolución, aunque yo honestamente te digo, todas esas escaladas modernas, vamos, no las cambio, para mí lo más impresionante es lo de Pidal y el Canejo, te lo digo de corazón, ¿eh? Bueno, te diría que más importante que algunas de esas escaladas legendarias de principios de siglo en Dolomitas o en Alpes, con gente famosa como Titapías, en fin, además, bueno, desafortunadamente aquellas escaladas hechas arriesgadamente en los Alpes, en esa época la mitad de la gente, prácticamente casi todos se han matado. Lo importante es que estos tíos no solo subieron y bajaron y estaban tan sobrados que no se hicieron daño, sino que además Pedro Pidal es el creador de los parques nacionales en España, que esto seguro que produce un respeto por parte de Andrés, que él sabe perfectamente. Creó el primer parque, que fue Picos de Europa, y el segundo, que fue el Valle de la Ordeza en el Pirineo. Así que esta montaña, a esta montaña ahora muy conocida en términos mundiales, las mejores cordadas del mundo la frecuentan cada temporada, pues es realmente el gran emblema de las montañas españolas. Así es, sin duda, sin duda. Y ya lo mencionas tú, es que hay tanto por preguntar y el tiempo pasa volando, pero ya lo mencionas y de una escalada mítica también que se hizo en esta pared que duró 69 días, estuvieron colgando la pared y pues hombre, nada más y nada menos que en esa cordada estabas tú. Así que por favor cuéntanos cómo ha sido para estar colgado en una pared 69 días. Cuéntanos sobre esa gran aventura, por favor. Bueno, yo te tengo que decir que no es así exactamente, lo que pasa es que mucha gente me lo atribuye a mí y yo he participado en cinco grandes rutas sobre la pared. Las primeras rutas que se abrieron en invierno directísimas, bueno, la directísima invernal, la primera ruta sin poner ni un solo pitón de expansión y es la gran, es la ruta que ofrece una combinación de libre y técnica más completa que se llama Revelación con mis cuatro hermanos, por ejemplo, pero esta ruta de sueños de invierno es normal porque se atribuye a un gallego, pero no estaba yo en esa ruta, estaba mi hermano José Luis, mi hermano José Luis que ha abierto otras rutas sin pararse de la pared como murciana, etcétera, y otro alpinista de Murcia también, Miguel Ángel Díez Vives, ¿no? Y realmente fue una cosa épica, yo fui a recibirlo, conocía su proyecto, etcétera, y te puedo decir simplemente que fue una, bueno, por supuesto estuvieron 69 días entre otras cosas porque en una ocasión fue un invierno como los que habían antes, ¿no? Donde había un metro de nieve en la orilla del mar, ¿sabes? Ahora la verdad es que cada vez nieva menos o si nieva, como pasa con esta transformación del clima mundial, pues es una cosa totalmente desproporcionada y concentrada en pocos días, ¿sabes? Que nos tenemos que acostumbrar a estos cambios climáticos, ¿no? Pero realmente ellos había, a veces, estuvieron retenidos más de 18 días por tormentas de una intensidad extraordinaria. Esta ruta que está en el ángulo noroeste es una ruta que el 70% de la pared es completamente desplomada, o sea, tú subes con yumar de una reunión a otra y estás colgando a 25 o 30 metros de la pared, ¿no? Es la fase final, digamos que es una ruta de grandes proporciones técnicas que se quedó para el final de las grandes primeras. Luego se han abierto alguna ruta más, por supuesto. Esta ruta, por ejemplo, ha sido forzada al masivo en libre por el, para mí, el número uno del mundo actual que es Hoover, ¿sabes? Uno de los hermanos Hoover, Adolf Hoover, la ha repetido hace poco después de numerosas tentativas. La ruta está ahora parcialmente equipada, pero sigue siendo un serio problema, ¿eh? Yo, hemos abierto grandes rutas en Rusia, yo he invitado a lo mejor del alpinismo ruso y han venido, han repetido la ruta en invierno y hoy en día los rusos, por ejemplo, estuvieron 13 días en la pared para repetirla en invierno. Así que sigue siendo realmente una obra maestra técnica de esa parte de la evolución de la escalada, por supuesto, española. Grandes cordadas como los hermanos Pou, etcétera, han aportado itinerarios y esta pared es verdaderamente un sueño. Realmente, sé que en Colombia hay escaladores muy activos, si hacen, que sé que lo hacen además de manera habitual, si se plantean un tour por Europa, la cara oeste del naranjo por cualquiera de sus grandes rutas clásicas es una visita obligada. No conozco a nadie que no haya quedado decepcionado con una visita a posteriori a esta hermosa pared. Sin duda, sin duda. Es que nada más verla desde lejos ya es imponente y es inspiradora totalmente. Tiene una historia tremenda, pero realmente vale la pena venir a ella. Afortunadamente, hoy en día la pared tiene una gran popularidad en todo el mundo. Hay cordadas de todos los países sobre la montaña en la temporada. Así es, Miguel Ángel. Mira, tú te has especializado justamente en eso, en largas, en hacer largos muy extensos en las paredes, lo que el nombre técnico que recibe son los Big Walls. Y tú abriste para los españoles en cordada con Jerónimo López. Hiciste la primera escalada de este Big Wall también famoso, mítico, en The Nose, en el Parque Yosemite en Estados Unidos. Cuéntanos sobre esa aventura, por favor. Sí, bueno, Jerónimo ya sabes que es una persona extraordinaria. Tres ocho miles de brez sin oxígeno, casi uno por una ruta nueva, subiendo pentes de 75, 80 grados de hielo con lo de esquí a la espalda, esquiando medio trozo de la arista terminal, en fin, o sea, un alpinista de verdad, pero además es un gran científico, es presidente del programa Polar, no solo español, sino mundial. Bueno, tiene él y su equipo, que son premio príncipe de Asturias, que es la máxima distinción, que realmente da el Estado español, lo da el rey y la reina todos los años a gente excepcional. Se lo han dado a Mettner otro día y tal, ¿no? Bueno, sí, en el año 78, otra de mis referencias obviamente teóricas, era el sueño de visitar el Yosemite, nosotros fuimos los primeros españoles que repetimos las grandes rutas clásicas del capitán. Jerónimo y yo tuvimos la oportunidad de hacer la primera española de la cara noroeste del Jaldón, la vía Robbins, también del célebre Nouse, en esa época era otra historia, no había frien, no había empotradores, en fin, llevábamos todos empotradores de plástico mamut, eran otros tiempos, todo el mundo sabía las cordadas en el mundo que habían repetido la vía, especialmente las europeas, hicimos también el Sentinel Rock, la vía Chuinar, o sea, fue una campaña magnífica en el Yosemite, además, bueno, tuvimos la suerte que después yo participé en la edición en castellano del famoso libro de Meyer de Yosemite y tuvimos la oportunidad de difundir mucho el universo del capitán, yo le seguía la pista al Yosemite muchísimo tiempo antes, entre otras cosas porque la gente del Yosemite, especialmente el padre de la escala del Yosemite, que es Royal Robin, había venido a Europa y bueno, había mirado el dru que entreguía la cara oeste, era lo mejor que se podía hacer en Europa y bueno, solo había un itinerario la cara oeste y Robin estuvo dos semanas y abrió la directa americana y luego la super directa americana, o sea, demostrando la superioridad indiscutible que traía la gente del Yosemite. Yo al año, dos años después, volví con mi hermano José Luis, hicimos la primera española también del Salate Wall, el Salate Wall es una vía fantástica de Robin, por cierto, es la ruta que como sabes se ha hecho sin cuerda hace poco con dos variantes, esta que ha recibido un Oscar como sabes este año, es una ruta realmente soberbia con unas secciones impepinablemente de un nivel de exposición importante, por supuesto, tienes que deber mucho dinero para subir por ahí sin cuerda, sin duda, realmente es un itinerario soberbio y te puedo decir que volvimos de allí y escalamos varias clásicas en los Alpes, el Espolón Walker de la Pared Norte de la Grande Llorase, la directa americana que se había hecho por varias cordadas españolas, la primera, el primero que hizo la directa americana, no, perdón, la cara oeste del Dru fue Carlos Soria, por ejemplo, se habían hecho todas en tres, cuatro días y con José Luis y yo nosotros la repetimos en menos de diez horas en el día, ¿no? y recuerdo que como teníamos fresco la verticalidad del Sálate y lo podíamos comparar con la cara oeste del Dru pensaba, pues es que esto no es vertical realmente, ¿no? Realmente no, no hay una, hay secciones verticales en la cara oeste del Dru pero realmente no es comparable. El capitán es la pared perfecta, afortunadamente no tiene problemas meteorológicos pero desde el punto de vista técnico es una joya total y absoluta. Afortunadamente también la roca, salvo algunas rutas que tienen esta roca que se relaciona con el granito que es la diorita por ejemplo, pues son un poco delicadas pero realmente es el muro perfecto para disfrutar. A mí me hace una gran ilusión regresar antes del COVID quería escaparme con mis hijos para hacer los jarrus que es la aguja de la flecha perdida que está al lado de la gran cascada de la Yosemite Falls y es un sitio que tengo que volver porque es la otra cosa muy significada desde el punto de vista estético del Yosemite porque es además la historia de un pionero de John Salate que era realmente un emigrante de los Alpes un emigrante suizo que fue el que llevó las técnicas de los Alpes por primera vez y le dijo a los americanos ahí en Europa nos subimos por estos sitios así que todo tiene una enorme significación la historia es clave para entender la evolución de la escalada en todos los maciezos del mundo Mauricio Sin duda así es Miguel Ángel qué gran historia bueno y es que te has especializado justamente en eso en abrir rutas muy técnicas siendo los pioneros para España abriendo estas rutas y sobre todo también hay una muy especial que es la las expediciones que han hecho las torres del trango en Pakistán una montaña que es de las técnicamente las más difíciles en el Himanaya ¿cómo fue esta aventura allí? Sí, bueno digamos que esta pasión por aportar algo y por las aperturas como saben lo rematamos también en Yosemite porque yo al año siguiente de repetir el Salate con José Luis hacer la primera española del Salate nos fuimos los cuatro hermanos para allá somos cuatro y una acordada extraña por supuesto pues abrimos la primera ruta no americana en la historia del Capitán una ruta que se llama Mediterranean Wall porque una gran referencia americana como sabes era en ese momento Pacific Ocean Wall así que quisimos llevar el recuerdo de otras culturas a veces incluso más antiguas en este caso el recuerdo del Mediterráneo estuvimos en la pared un mes y es un itinerario grandioso bueno se ha repetido hace unos meses estamos hablando de que aquello lo abrimos en el año 81 ¿no? y bueno la acordada que lo ha repetido ha constatado la altísima dificultad tanto técnica como en secciones de libre realmente difíciles ¿no? me preguntas por el trango sí bueno nosotros teníamos un sueño loco de juventud que era portar itinerarios murcianos en las grandes paredes del mundo ¿no? y bueno hicimos ese périplo ¿no? vías nuevas en el Firroy en la Patagonia Austral exploración de paredes que son comparables a estos grandes bigwalls de la tierra como la primera expedición no rusa en el Pamir en la torre de Rusia una cosa que es extraordinario porque es un es una escalada comparable a las grandes rutas del capitán pero en un ambiente alpino porque están todos en una cota de 5.000 metros pero es como escalada en el Piller Frenei del Mont Blanc ¿no? sin duda la torre de trango es una gran referencia desde el punto de vista técnico es la mayor referencia técnica en el Himalaya ¿no? cuando cuando Ricardo un casín pasó para escalar el gas un 4 que es un 7.000 que es más terrible que todos los 8.000 incluyendo el K2 Bonatti y Mauri llegaron a la cumbre pasaron por abajo miraron arriba y todos el equipo que había allí que era bestial o sea Casín Bonatti Mauri etcétera dijeron lo único que tenemos claro es que por ahí no se va a subir la gente hará falta décadas para que la gente se suba por ahí era necesario traer las técnicas del Yosemite y mezclarlas con las técnicas de las grandes paredes y las expediciones para jugar a este juego en las torres de trango efectivamente nosotros a final de los años 80 abrimos la primera ruta española en la historia de la torre de trango una ruta que bueno es la ruta española de la torre es un itinerario muy largo 1.500 metros es un itinerario de alta dificultad tanto rocosa como en hielo hay secciones de hielo de 85-90 grados pero tiene una cosa interesante y es que yo antes de escalarlo tuve la oportunidad de sobrevolar en helicóptero la torre y pude ver que el itinerario es largo complejo y difícil pero para mí el más seguro que se puede hacer es la torre hay que prestar atención a la torre tiene dos neveros colgados que tiran avalanchas sistemáticamente y realmente conozco batallas muy serias para todo el mundo nosotros tuvimos que resolver en la parte superior escalar con frontales escalar por la noche para que el nivel de congelación no nos tirara encima oleadas de avalancha era un equipo muy completo estaba José Luis Clavel uno de los mejores escaladores murcianos otro compañero habitual José Seiker éramos un equipo con muchas ganas de escalar y abrimos este primer itinerario sobre las torres del trango si un día tengo la oportunidad de encontrarnos allí o aquí pues hicimos un documental magnífico sobre la torre que bueno que fue al mejor festival de Europa que el festival de Trento realmente teníamos esta doble historia y pudimos la oportunidad de recoger también la escalada en una filmación muy interesante y que se ha visto en muchas televisiones europeas que maravilla claro que si hay que ver ese documental por supuesto bueno Miguel Ángel y también además de todo esto participaste en la expedición española del 75 que conquistó uno de los 14 8000 de las 14 montañas más altas del mundo y en esta ocasión fue el Manaslu ¿cómo fue esta historia allí por favor? bueno era un equipo magnífico estaba Jerónimo López estaba Carlos Soria y como sabe no vea recuerdo que Carlos Carlos recuerdo que en aquella al bajar de ese monte Carlos fue el hombre decisivo para subir al Manaslu porque él preparó el trozo técnicamente más difícil que se llama el Yunque que es una sección que tiene 75 grados y que está prácticamente entre 7800 y prácticamente la cota 8000 luego solo una arista corta conduce a la cumbre ¿no? y él fue por supuesto con un puñal de hielo y con un piolet de estos de dos metros de ángulo recto el que solventó esa sección muy técnica de hielo completamente marmorio verde bueno Carlos ha sido siempre una persona extraordinaria de hecho luego una de las pasiones de Carlos en la actualidad es también escalar cascadas de hielo difíciles por supuesto terreno de 90 grados y lo ha hecho en 40.000 sitios en Alpes en Canadá etcétera etcétera pues fue el hombre decisivo con Rivas prepararon eso pero ese esfuerzo hizo que dio la oportunidad a la siguiente cordada que fue Jerónimo López y Gerardo Blasque esto era la primera vez que un 8.000 oficial digamos uno de los 14 8.000 se escalaba por españoles yo tuve mala suerte era la tercera cordada que debería ir a la cima pero el monzón lo teníamos encima eran otros tiempos había un jefe de expedición abajo que bueno decidió no dar oportunidades a esa tercera opción porque realmente tenía miedo de que no diera tiempo a evacuar a la expedición y a regresar a casa bueno por supuesto en esto eso era un trabajo colectivo yo siento completamente que el éxito de Jerónimo era compartido por todos aunque ya digo hago este realmente digamos el héroe técnico de esa ascensión fue fue para mí Carlos Soria que se dejó absolutamente hasta el último resuello allí lo que te decía es que bueno el Manalus solo se había escalado para que te des una idea por una expedición japonesa la primera que tuvo una avalancha que mató a 11 miembros de la expedición es un 8.000 muy muy peligroso en la época había que andar veintitantos días para llegar a la base porque está en la frontera entre el Tíbet y el Nepal hay que decir que en esos años fue digamos la primera experiencia española en una montaña en uno de los 14.8.000 compartida además con Anglada con la expedición catalana que puso a Anglada a Pons y a Civis en la cumbre de una montaña que no es uno de los 14.8.000 oficiales pero que es excepcional porque sobrepasa la cota 8.000 y en la cima este del célebre Anapurna el gran Lionel Terray que era muy amigo personal de Anglada un día en una conferencia en Barcelona le dijo si quieres subir un monte de 8.000 esto está virgen y realmente la Anapurna este no es una protuberancia cuando uno mira en la Anapurna ve la cima principal y a la izquierda ve una cima de gran personalidad que fue lo que hizo esta expedición catalana así que esto fue vamos lo interesante de esto fue realmente que bueno que pudimos digamos traer la información pionera sobre lo que suponía una expedición a estas montañas de más de 8.000 metros y que luego ha traído esa estela de éxito extraordinaria por parte del alpinismo español por cierto a Jerónimo y a mí nos cayó una avalancha muy excepcional entre dos campos una avalancha que recorrió 15 kilómetros y que bueno nos levantó en peso la onda expansiva y afortunadamente afortunadamente pudimos desenterrarnos unos a otros y puedo contarte esto tranquilamente ¿no? montes de libre estos montes son montes muy grandes problemas técnicos si uno tiene el nivel y la mentalidad y la preparación como sabes no tanto hay que echarle mucho tesón sé que uno de los conferenciantes vuestros Iván Vallejo es el gran especialista verdaderamente en Sudamérica de grandes logros en cota 8.000 pero sobre todo son delicadamente peligrosos ¿sabes? es para mí o sea la gente que los ha coleccionado que ha hecho 10, 12, 14, 8.000 realmente ha tenido una aceptación de riesgo objetivo bueno que completamente excepcional admirable pero pero excepcional de hecho he tenido tantos amigos que han dejado la vida en montes de 8.000 realmente de todos los países del mundo he ido a ferias donde me he sentado con Banda Rukievi y le dije Banda ¿qué vais a hacer? la mejor 8.000ista polaca le ha dicho ¿qué planes tiene? y me ha dicho pues quiero empalmar 3.000 y recuerdo que le he dicho a mi compañero en el stand en una feria en Alemania no desmeres mucho con estas cosas que quiere conseguir porque tres en esta temporada será difícil que realmente nos haga daño y realmente son decenas y decenas la gente como sabe que ha perdido la vida en estas ascensiones por otra parte el Himalaya es simbólico grandioso y verdaderamente maravilloso claro pero prefiero montes más pequeños ¿no? tipo Amadablan cosas así que donde realmente digamos que la técnica minimiza relativamente los riesgos objetivos ¿no? claro cierto cierto y podríamos hablar toda la tarde y muchísimos días más de montañas y de todas estas hazañas que has hecho para el montañismo español en las montañas del mundo pero quiero pasar ahora a una gran faceta tuya que también es muy icónica y es el submarinismo te volviste buzo profesional ¿por qué fue esto? ¿cuántos años tenías cuando dijiste bueno me voy con el buceo? bueno el buceo lo tengo en el disco duro desde que tengo uso de razón ¿sabes? estas cosas pasan como tú sabes ¿no? yo me llevaba mis padres me llevaban aquí hay una costa 230 kilómetros bueno yo cuando era muy pequeño te estoy hablando ponle la edad que quieras porque a mí se me pierde el recuerdo pero te puedo asegurar que con toda seguridad con 4, 5, 6 años yo estaba en el agua ¿no? la gente se baña yo no me bañaba mi madre tenía que ir a pegar guitos porque de noche seguía en el agua ¿no? las gafas estuvo etc estaba fascinado lo que veía delante de mí con un marco reducido el marco de enfrente digamos de la playa enfrente de la casa que en ese momento tenían mis padres y mis abuelos ¿no? pero eso se quedó esas sensaciones se quedaron en mi disco duro luego empecé a escalar yo salgo al monte por un pionero del montanismo de Murcia desde que tengo uso de razón y bueno dediqué absolutamente el tema sobre todo en una progresión a saber a conocer un poco el universo del monte y progresivamente pues nunca mejor dicho avanzando en esta actividad ¿no? pero en un momento determinado tuve la suerte de tener una pequeña lesión haciendo una ruta tuve una pequeña caída de medio metro pero que me pilló con el dedo metido un monodedo en el agujero y tal y me pegó un tirón y me hizo un poco de daño el caso es que no no me fui como es normal pues dos meses en verano por supuesto pues a escalar a Alpes-Tolomitas o bueno o Pico de Europa o lo que sea ¿no? entonces regresé a casa pues con mi pareja mi pareja pues lo típico ¿no? ponte crema me baño la sombrilla y tal pues yo me moría de asco porque la verdad es que me parece maravilloso pero claro bueno siempre he necesitado cierta acción ¿no? bueno forma parte es una necesidad espiritual ¿no? así que volví a coger unas gafas más modernas y me tiré al agua estoy hablando de una cosa hace casi 40 años claro pero bueno me tiré al agua y nada más caer con otra idea otra mentalidad otro nivel desde todo punto de vista me refiero a nivel de de conocimiento de saber captar las cosas excepcionales dije empezó mi disco duro empezó a decirme pues si estos son estos momentos grandiosos que tú recuerdas de tu infancia ¿no? bueno caí al agua y no he vuelto a salir del agua claro naturalmente lo he combinado con el monte totalmente este año yo cumplo 50 años de escalar pero en el monte estoy pues casi 38 perdona en el agua estoy 38 años ¿no? y mi zona como te decía antes es algo absolutamente extraordinario de verdad yo tengo un centro muy conocido de buceo y naturaleza que se llama Planeta Azul que está en el mejor lugar de buceo de Europa y no te lo digo con pasión te lo digo porque he buceado literalmente toda Europa desde el Ártico Antártida las orcas en invierno en Noruega y en fin absolutamente todos los grandes destinos de buceo en Europa y en todo el mundo hemos buceado en todo el mundo realmente ¿no? o sea bueno además todo tipo de niveles de complejidad y dificultad este lugar yo tengo ese centro primero porque necesitaba tener una infraestructura lo suficientemente tecnificada como para poder bucear algo extraordinario que tenía ahí delante que es la mayor concentración de barcos hundidos del Mediterráneo delante de casa hay barcos hundidos por submarinos alemanes en Primera y Segunda Guerra Mundial hay 50 grandes barcos y hay los dos mayores naufragios de la historia de la navegación en España ¿no? barcos en los que han muerto las últimas semanas de la guerra civil más gente que en el Titanic prácticamente 1.560 personas en fin algo historia grandiosa que están en diferentes cotas de profundidad y que en estos años los hemos explorado los hemos filmado hemos hecho grandes documentales sobre ellos estaban ya mis tíos y mis abuelos me contaban todas estas toda esta mítica de los grandes naufragios pero no se había abordado esto con una intensidad digamos la que merece realmente sabor esa bolsa mi pasión por eso yo la he extendido a todo el mundo he tenido la suerte de ser el primer español con un equipo angloamericano que ha filmado el Saratoga el Saratoga es el mayor barco hundido del mundo que está en el atolón de Bikini es un portaaviones inmenso mítico portaaviones que está en todas las grandes campañas del Pacífico Okinawa Ibojima lo que te puedas imaginar este barco está está la parte baja está casi en 80 metros de profundidad hay más de 100 aviones Curti Helldry en los anglares lleno de de rockets y de bombas de 500 miligramos sabes porque este barco fue hundido por tres grandes pruebas nucleares después de la segunda guerra mundial delante tiene el buque insignia el ataque a Pearl Harbor en fin algo extraordinario a mí me gusta mucho la historia y cuando tienes la oportunidad de entrar en uno de esos sitios la tocas realmente con las manos son son experiencias absolutamente inolvidables es lo mismo que el monte pero debajo del agua realmente claro que sí así es yo debo confesar que después de ver tu charla aquí en Colombia y ver cuando pasaste a esta parte del submarinismo yo dije yo quiero yo quiero hacer esto algún día y meses después tuve la oportunidad de ir a hacerlo y me enamoré también del tema así que muchas gracias bueno yo te tengo que decir una cosa Colombia es uno de los grandes lugares del mundo para esto ya sabes la ilusión tuve la suerte cuando estuve con vosotros en el ciclo que me facilita este icon parques la posibilidad de visitar Malpelo en un momento en que realmente no como ahora que ha retramado realmente por supuesto la visita de buceadores de todo el mundo era la época en que pues una una heroica conservacionista como Sandra Bessudo había conseguido limitar todas las pescas ilegales en la zona para mí fue una experiencia absolutamente extraordinaria porque Malpelo junto a Galápagos y a Cocos en Costa Rica que está también es una isla que está también a 500 kilómetros de la costa esto Malpelo es un castillo encantado que emerge de 4.000 metros de profundidad y esto se llama estos tres lugares se llaman el Triángulo del Oro es decir es lo más selecto que se puede realizar en esta zona del Pacífico y bueno simplemente deciros que bueno que podéis sacar pecho porque tenéis uno de los grandes ecosistemas emblemáticos del planeta Tierra ¿no? así es es una actividad extraordinaria porque como sabes en Tierra la vida es relativamente limitada claro estoy hablando con vosotros que bueno que en realidad la Gran Colombia incluye los llanos por supuesto de Venezuela la fauna que vosotros tenéis es grandiosa pero en el mar en muchos sitios hemos exterminado la vida aparte de las grandes bolsas de animales salvajes de África y tal os digo que de verdad los llanos para mí hay más fauna y más vida que en el mismísimo Serengeti que he visitado constantemente otra de las cosas que hacemos en mi empresa pues es hacer no sé vamos a los gorilas de montaña en Uganda Ruanda después hacemos los rastings del lino blanco o el zambet etcétera y te puedo decir que vosotros estáis en un paraíso de verdadero privilegio en el contexto de la geografía de la naturaleza mundial bueno el que me conoce sabe que simplemente con Andrés que recordará lo que yo le dije cuando me invitó le dije bueno naturalmente el Colombia está en la lista pero yo debería de ir a mal pelo no iba a imaginar que con esa generosidad característica vuestra pues me ibas a facilitar el viaje a mal pelo por cierto vino conmigo el que en ese momento era un campeón del mundo de fotografía submarina y realmente tengo un recuerdo inolvidable de mi viaje a Colombia por vuestra calidad humana por mal pelo y por todo claro naturalmente desde el auténtico dorado hasta lo que podáis imaginar un viaje inolvidable que cuando paro en todas estas plagas un día tengo que repetir y además llevar a mis hijos porque realmente es una joya de la naturaleza y la mayor joya sois vosotros realmente no no lo dije muchas veces y os lo repito no estoy vendiendo flores baratas realmente la amabilidad y la gentileza de la gente en Colombia de todo tipo esto no estoy hablando de vosotros que realmente soy un poco de alguna manera soy obviamente compartimos muchas pasiones sois una élite pero no recuerdo la gente con los carritos y con aquellos granizados de limón y es la amabilidad desde el taxista a la persona a la que le compre yo que sé una fruta tropical estáis en un gran país sin lugar a dudas vale muchísimo la pena y además tenéis cerca mil cosas a tiro realmente hoy en día no hay distancia así es así es cierto muy afortunados y muchas gracias por estas palabras que dedicas a nuestro país por supuesto Andrés Hurtado García quien se encarga de realizar este esfuerzo monumental año a año para hacer la semana de la montaña y traer invitados tan importantes a nivel mundial como eres tú que bueno que tienes esos gratos recuerdos acá de Colombia y nosotros siempre encantados contigo así que bienvenido tú y tu familia y todos siempre cuando quieran esta será tu casa y ya que lo mencionas que estuviste buceando con tiburones allí en Malpelo pues es una de las especialidades que tú has tenido has buceado con tiburones y te has encargado de buscar esos escenarios para bucear con ellos y nos quedan ya solo cinco minutos pero quisiera que nos contaras sobre estas grandes aventuras buceando con tiburones pero es que además lo haces sin ninguna malla sin ninguna reja de protección así que hablemos un poco sobre eso por favor si bueno yo siempre he perseguido mis sueños de niño te puedo decir sabes un día era un adolescente y me cayó en la mano un libro que se llama tiburón al ataque podría haber sido una fantasmada pues como tú ves la primera película de Spielberg que tiene una base real porque existe el pescador por supuesto que tiene esa obsesión en la práctica existe yo lo conozco físicamente está basado en una historia real pero luego el tiburón 2 el tiburón blanco se come un helicóptero y cosas de estas pero con los tiburones blancos no hace falta ningún tipo de pasarse de la raya porque con la realidad de los tiburones blancos ya sobra la verdad es que este libro lo bueno es que contaba casos de ataques de tiburones en todo el mundo y explicaba las causas las horas las especies etcétera estaba escrito por un hombre que cuando terminó la segunda guerra mundial los americanos analizaron que les producía bajas a nivel de su actividad bélica en el océano y la primera era acción bélica obviamente y la segunda era aviador o marino en el agua atacado por tiburones así que hicieron un verdadero ministerio he conocido al hombre que escribió el libro después y tuve suerte que era un tratado científico importante bueno los tiburones me han fascinado siempre llevo buceando toda la vida con ellos todas las todas las grandes especies lo he hecho pues con las grandes especies por supuesto tigres macos grandes martillos longimanus oceánicos y sobre todo los grandes blancos los he tenido he tenido la oportunidad de saltar al agua numerosas ocasiones con ellos en Australia en Sudáfrica en California y como tú dices con y sin jaula cuando estuve con vosotros recuerdo que hablábamos de una ruta nueva en el Totten Pole en Tasmania esta torre saliendo del mar y os hablaba también el general de Australia como un país que bueno es uno de los países preferidos por mí vuelvo constantemente allí ¿no? en ese momento yo os contaba con una emoción casi adolescente mi primer encuentro con los grandes blancos ¿no? en aquella ocasión utilizábamos jaulas estaba con el gran especialista Ronnie Ford que es este hombre que tiene la gran cicatriz esta de 500 puntos de sutura una de las pocas personas que ha sido mordido y ha navegado en la boca de un gran blanco bueno en fin os conté la historia allí con imágenes etcétera ¿no? pero realmente si yo en ese momento hubiera tenido la osadía de salir de la jaula esta conexión que estamos haciendo Mauricio ahora sería imposible ¿eh? necesitas como todo el proceso que necesita progresar en la dificultad técnica en escalada o en las expediciones o en cualquier actividad en la vida yo he necesitado después de ese momento he necesitado casi 20 años para poder llegar realmente a tener un conocimiento basado en la observación personal y decir no se puede trabajar con ello porque con los blancos los grandes blancos tú puedes tú estás en el agua con un blanco a las 7 y puedes estar filmándolo realmente sin protección pero si estás a las 8 y media en el mismo lugar no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir a las 8 y media es el crepúsculo entran en lo que se llama la frenesía alimentaria y entonces no conocen absolutamente a nadie le tiran mordiscos a sus propios congéneres y a todo lo que está por la zona es un poco como como pasa con los matadores de toros en España los grandes matadores de toros que han saltado cuando eran adolescentes y han toreado a la luz de la luna con 14 15 años vaquillas luego llegan a torear en una tarde 5 grandes toros miuras que son 5 tiburones blancos hay que hacer hay que andar ese camino para realmente hacer eso con seguridad realmente cuando has podido ver en diversos mares y diversas especies como se comportan el tiburón tiene unas pautas y una una serie de movimientos que si realmente tú ves si cambian realmente la cadencia de natación delante de ti por una natación te avisan es que realmente te avisan hacen movimientos que claramente si tú si tú no los has observado anteriormente el animal te está diciendo te está dando una oportunidad o sea después de eso te va a morder así que es como te lo estoy diciendo literalmente porque de entrada los ataques mortales de tiburones blancos en el 99% de los casos la persona atacada y muerta no ha visto al tiburón ¿sabes lo que te digo? el animal bueno ya sabes que tienen estos poderes mágicos como son las ampollas de Lorenzini que detectan cualquier tipo de vibración eléctrica que sale de tu cuerpo ellos saben todo de ti y bueno el hecho de atacarte o no atacarte está en función de muchas cosas los tiburones de Sudáfrica no funcionan como los de Australia disculpame te cuento nos quedan 30 segundos y no quisiera que se cortara porque Instagram nos saca de una vez está clarísimo muchas gracias por tu tiempo es un honor para mí haber cerrado contigo muchísimas gracias a todos vosotros un abrazo muy fuerte y ya sabéis que mi casa es la vuestra la próxima vez que paso por aquí espero estar no funciona conmigo tirar a suerte a ver si estoy o no estoy lo que funciona es avisarme antes porque yo naturalmente os recibiré aquí como vosotros me recibisteis a mí en Colombia